Muy buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Mar del Torre Les vamos a enseñar lo que es comidas ancestrales Hoy les vamos a enseñar lo que es un tapado de pescado Muy buenas amigas, ¿su nombre? Soy la Arroyo Morales ¿Cuántos años tienes? Tengo 48 años Nací en Wisnes, me crié hasta los 7 años Y ahí, bueno, mi papá nos abandonó Como mi mamá era del norte, nos llegó al norte Nos criamos en San Lorenzo Hasta que estuve en los 40 años ¿Qué oficio? ¿Qué desarrollan? ¿Qué trabajan? A ver, yo siempre he sido ama de casa Ahorita tengo 10 años, lo cual comencé a cocinar en los restaurantes He venido a preparar el tapado tradicional esmeraldeño Bueno, los ingredientes principales que se necesitan para preparar el tapado Es el verde, el pescado La chillangua, el oregano La cebolla de mata ¿Qué tipo de pescado utilizas para hacer el tapado? Yo voy a utilizar el pescado, este es el purrú Vamos a limpiarlo Para proceder a hacer el tapado ¿Qué tipo de pescado utilizas para hacer el tapado? Bueno, ya está listo ¿Qué tipo de pescado utilizas para hacer el tapado? ¿Qué tipo de pescado utilizas para hacer el tapado? ¿Por qué parte el pescado de la mitad? Porque de aquí debe de salir los precios Dependiendo de la familia Si ¿Está lavando o lo está alineando ya el pescado? Aquí lo estoy lavando Eso es lo que le da el sabor, el toque Para sacarle el marisco, lo que es tan mariscoso Pero la va con el mariscal Esto es para que no sepa tanto a Maris Bueno, vamos a pelar los plátanos para echarlo en la olla Para hacer el tapado Se lo pone entero por mitad Se pone este pedazo, dos pedazos Se lo paso por la mitad ¿Cómo sabe qué tanto de sal le tiene que poner? Tenga, señora, suelo a lanzar ¿Qué tanto de agua se le pone? Se le pone que quede en un bar de hundido Me ayuda con la basurita A echarle limón al pescado para ponerlo a la olla Otra vez le volvemos a poner limón Ajá Limón y salsita Echarlo a la olla Y de ahí, consejo a su sabor Y este fogón ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se lo hizo? ¿Qué es lo que va por dentro? Vaca, arena Y ya pues Con tulpas de ceniz Esa era la forma tradicional de cocinar Bueno, ya está preparada la olla De nuevo le echamos limón Para que no queden aquí partidos Le echamos restito de limón Utiliza bastante limón aquí Sí Vamos a coger los ingredientes para el chapi en la olla Esas plantitas, ¿usted las sembró? Sí, cogemos el chilarán Cuántas hojitas Dependiendo Depende de la cantidad de comida Del tapado que vaya preparando Esa es la La chillangua Y ese de ahí es el oreganito Este es el oreganito fino Y este es el oregano grande Bellónica ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Pero no hay muy fina, no. No. No, no hay muy fina. Música Esta comida ¿Qué tiene una fecha importante En donde se la Degustaba? Esta comida por lo general En el tiempo de arte se la comía En el desayuno, también en la merienda Está rico ¿Con qué se lo puede acompañar? Con una taza de agua caliente Puede ser con panela Es una taza de agua caliente Aguita zurumba Con panela, canela, limoncillo, menta ¿Cómo sabemos que ya está el tapado? El baja olla Está tomando la olla Y miramos que ya está Y ya está el tapado Pero ahí el pecado Si se cocina ahí Claro, es que lo que se tapa la olla El vapor lo cocina Y ya está el tapado Y ya está el tapado ¿Qué es lo que se puede enseñar? ¿Qué es lo que se está en la taza? Y ya está el tapado ¿Qué es lo que se descubre? ¿Qué es lo que se ha dicho? Vamos ahora a servir el tapá. El barbe se lo pone dependiendo la cantidad de personas que le va a dar. Depende de cómo el cliente come. Si es de esas personas que comen bastante, se le pone bastante héroe. Y una presa. Y se lo sirve así seco. Nada de muguito, nada. ¿Con su agüita caliente? Con su agüita surumba. El agüita surumba me dijo que era panela, limoncillo con panela, panela con canela. Con menta. Y esta es la forma, la terminación del plato. Esta es la forma que se sirve ya para poderlo degustar. ¡Gracias! 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 Bueno, mi nombre es Segundo Arroyo de las Buenas. Yo soy nací en la provincia de Graldas. El Penejo al Cantor de los Bacanos y a la Parroquia de la Unión. Son los recintos gastronomías. Bueno, en esta nos encontramos en la Unión de Casas, que es la suya también. Bueno, profesionalmente, llego incursionado en la gastronomía. Tengo 33 años como profesional en la gastronomía. Conozco casi todos los géneros de gastronomía. italianos, franceses, alemanos, unidos, puertorriqueños, del Caribe, Mediterráneo. Y me gusta mucho lo que es la comida típica ecuatoriana y, fundamentalmente, las géneras. ¿Qué conoce usted sobre la comida tradicional esmeraldeña? Bueno, la comida tradicional esmeraldeña es un ícono a nivel nacional. Porque usted va a cualquier parte del país, fundamentalmente, y escucha hablar de esmeraldas. Lo primero que habla es del encocado, fundamentalmente. Porque la comida de esmeralda se refleja a eso, al coco. Pero también tiene otras cosas más interesantes que el coco. Que comida es muy sana. Por ejemplo, el tapado. El tapado es algo sensacional y es algo muy sano. ¿Con qué se prepara fundamentalmente este tipo de alimento? ¿Tiene alguna fecha especial para hacerlo? Bueno, el tapado no tiene una fecha específica que se puede celebrar o se puede hacer. Sino que es siempre que la familia, porque esto es muy tradicional, esmeralde. Hacer un tapado de carne de monte, tapado de pescado, tapado de camarón, la jaiba tapada, el cangrejo tapado. Todas estas cosas, ¿no? Y se ha derivado un poco de nombres, porque normalmente si hablamos de tapado. El tapado es un proceso que se hacía, es un pandado envuelto en hojas. Puede ser de vijagos o puede ser de verde, porque normalmente le llamamos hoja blanca nosotros, ¿no? Esto se suaza esta hoja y se condimenta lo que es el pescado, lo que se va a poner. Se pone a hervir el verde y arriba, sobre el verde, va este pandado de hoja con el producto ancho. ¿Conoce usted cómo se conservan los alimentos antes de la preparación? Bueno, si hablamos de tradicionalmente, o tradicionalmente, tradicionalmente pues ustedes habían, si tienen conocimiento, para conservar los alimentos se utilizaban mucho las almuerzas. ¿Bien? O se llama la de, también teníamos la deshidratación. ¿Qué es la deshidratación? Es cuando nosotros tomamos el producto, por ejemplo la carne o el pescado mismo, y lo escalamos, como es una terminología del medio, y lo ponemos a secar. Eso se llama deshidratar. Pero también hay otra forma, que lo tomamos y limpiamos el pescado y lo sanguaramos. ¿Ya? ¿Ya? Y así conservamos también, se conservan los alimentos. ¿Para la realización del tapado se hace ese procedimiento? Sí. ¿Qué puede hacerlo? Porque ahorita, ahorita normalmente el tapado lo podemos hacer con productos frescos o con productos secos. ¿No? O disecados o deshidratados. ¿Ya? Lo que hoy la realización la hemos hecho a través de una elaboración de productos frescos, como normalmente diríamos, del mar a la mesa. La preparación del estilo gourmet del tapado tiene ciertas diferencias en la parte más procedimental de los ingredientes. Para la realización de este plato debemos tener cebolla, tomate, pimiento, ajo, chillango, orégano fresco, chirarán, ¿ya? Estos son los verdes, que necesitan tener, que es una de las materias esenciales. Y el pescado, que es la materia prima principal. Porque en la tradicional, normalmente se pica la cebolla, se picaba al azar, sin tener un patrón del picado, ¿no? De la parte procedimental para la cebolla, el pimiento, el tomate y esas cosas. Para prepararlo gourmetmente, se emplea un patrón de proceso. Hablamos para picar la cebolla, que tenemos que, primero, limpiar nuestros productos, procesarlos adecuadamente, manipularlos adecuadamente. Luego pasamos a lo que es el picado, realizar los tipos de cortes pertinentes. Hoy trabajamos con un corte brunois extra fino, porque casi a las personas, no es a todas las personas que nos gusta sentir la cebolla cuando estamos comiendo. Entonces, por eso empleamos este tipo de cortes, que es un brunois muy fino, tanto en la cebolla, el tomate y el pimiento. Luego realizamos este picadillo, tomamos el ajo, el ajo también ustedes observaron que se realiza un procedimiento en picado brunois extremadamente fino, que no se siente. Y ya tenemos eso picado, también la chillangua, la chirarán y lo tenemos listo. Esto es como un tipo de mise en place. Y luego procedemos a lo que es la preparación caliente. Tomamos un calzo, una olla, como normalmente lo denominan ustedes, y lo llevamos al fuego. Ponemos un poco de grasa, margarina, y luego ponemos, ya está la margarina caliente, incorporamos el ajo. Doramos el ajo, un término medio de cocción, y agregamos el picadillo que teníamos de tomate, cebolla, pimiento, el corte brunois, más la chillangua y la chirarán que teníamos listo. Sofreímos esto, a que esté un término medio, casi llegando a tres cuartos de cocción, e incorporamos líquido, agua. Después que ya está esto así, tenemos el verde limpio. Lo tenemos friccionado con un poco de sal para sacar la mancha que tiene el verde para que no se ponga oscuro en el caldo. Entonces lo ponemos ahí, incorporamos un poquito de color y dejamos que hierva esto. Luego que ya hierva esto, ponemos un poco de sal, y cuando ya el verde esté casi para hacer en su terminación de cocción, incorporamos el pescado para que el pescado no se nos deshaga, se nos lleve mucho más tiempo de cocción y se nos vuelva duro o se nos deshaga. Y ya está esto, tenemos ya el plato listo, pulido, y comenzamos a montar. Después que montamos, espolvoreamos un poco más de chillangua sobre el plato y está listo para ser llevado a la mesa para ser degustado. La materia, es decir, por lo que ustedes vayan a hacer, esencialmente puede ser de cualquier tipo de pescado. Sí, hoy día hemos trabajado con un poco de atún blanco, porque es un pescado más fino, un pescado más duro, que nos permite dar una mejor presentación. Pero también nos podemos presentar con cualquier otro tipo de pescado. Y fundamentalmente, aquí en Esmeralda se hace mucho con la presentación del pescado platero, los que son con huesos. ¿Una anécdota que tenga sobre la comida del tapado? Verá, esto puede ser, es algo, para mí es muy, muy chistoso. En el norte se utilizaba, se comía mucho el tapado, el pescado nanao, ¿ya? Se utilizaba mucho encima del verde tapado, ¿ya? Y se manifestaba que allá, antes, no sé si usted conocía, pues, que se hacía la bala en las piedras grandes, ¿no? Y se embajaba bien y sonaba. Es decir, que todo el mundo, por ejemplo, las familias, hacían grandes potajes a través de, en las horas de la merienda, fundamentalmente. El tapado con la taza de chocolate, con leche, ¿no? Y manifestaban porque la gente comía, lo que más comía era verde, es decir, en una libra de tapado. Para la familia y cocinaban un racimo de verde. Y a veces, pues, todavía se terminaban los verdes y no, y todavía quedaba el pescado. Agradecer su aporte en este trabajo, que nos ha ayudado a nosotros a abrir un poco más el conocimiento sobre lo que es la comida grumera. Ver que en la alimentación se la puede variar, tanto de lo tradicional a la comida grumera. Estamos totalmente agradecidos con usted. Le sigo felicitando por su trabajo y que tenga muchos éxitos en su carrera. Ok, chicos. Que esto les sirva para ustedes, y no solamente para ustedes, sino también para que lo difundan, socialicen y puedan compartir con el resto de compañeros suyos. Y siempre estos mil personas estarán dispuestas a poder apoyarme en todo instante. Esta es su casa. Muchas gracias. El plato fuerte del día, la comida favorita de suculencia exquisita de los negros de la ambrosía. Se mezcla con la poesía, hirviendo a todos por suelta su aroma y sabor, provocando el olfato. Un busco que vuela alto, alegrando al comedor. A chillangua y a pescado, huele el aire del ambiente, agua su lumba caliente, viene al pueblo alborotado. Van a servir el tapao con plátano y condimento, huele el verso a flor del viento como una boca que zumba, porque se prende la rumba, aprobando este alimento. Oreganón y cebolla con el propio chilarán, le agregan con mucho afán algún de sobre la olla. El rito se desarrolla con el punto de la sal, se arma todo un festival a la hora de comer. El tapao llega a ser un menú sensacional. El máximo es el menú sensacional. El gallines fascinantes. Gracias por ver el video.